La verdad que sí, estamos muy contentos, vamos a estar abriendo el ciclo este jueves 15 a las 21 horas, es con entrada libre y gratuita vamos a estar preparando, hemos invitado un par de bailarines que bueno, en los comienzos de Yacumenza siempre fue una de las ideas que incorporemos, digamos, el tema de la danza, el baile que lo empezamos a trabajar un poco con Vicky González, de Espacio Sur y ahora en esta ocasión van a estar de invitados Juliana García y Julio Cabrera y también vamos a estar estrenando un tema de Murga y vamos a tener como invitados a los percusionistas de la Murga de Generales que es un grupo que se ha constituido hace muy poco y que les está yendo muy bien a los chicos, así que estamos muy contentos de poder compartir con todos ellos. ¿Por qué se da este ciclo? ¿Cómo lo han convocado? ¿Cómo se armó el ciclo? El ciclo tiene dos años, lo viene haciendo la usina cultural, hace una convocatoria de hecho este mes cierra a fin de mes, es una convocatoria que se hace por internet cada uno inscribe a sus grupos y bueno, ellos después lo van armando así que bueno, para esta ocasión va a estar Yacumenza el jueves 15 Bilongo Trío el jueves 22, que es un grupo que también me integra con Marcelo Suárez y José Santillar y el jueves 29 va a estar la Cantarola cerrando el ciclo. Bueno, bien, recordar la fecha de apertura y si hay costos de entrada o es libre y gratuita para la gente? Es libre y gratuita y empieza el jueves 15 y son los tres jueves siguientes 15, 22 y 29 ¿Por qué hay que ir? Porque es hermoso todo lo que hacemos No, creo que están buenos todos los proyectos, hay vocales y solista va a haber de todo, va a haber lo que es música del Río de la Plata va a haber boleros y son y bueno, con la Cantarola hacemos un repertorio bastante mixto entre argentino y latinoamericano así que va a estar linda la propuesta Gracias por ver el video